los demás los demás traten de venir lo más temprano que pueda oye como que están las cosas que están eligiendo 30 personas 30 personas 10 de los que vengan 10 militares y 10 del hospital y ya hay todo el mundo para su casa y la prueba entonces no entiendo cómo está esto así que está esto mire la cantidad de gente que hay tratando de hacerse la prueba del kobe y no y no hay no hay cupo solamente 10 de todo el que está aquí 10 que son esos que están ahí que eligieron 10 militares y 10 del hospital ese vídeo es del hospital darío contreras de hoy lunes 3 de agosto del 2020 yo ando con mi papá que él tiene cáncer de veiga y tiene que hacerse tiene que hacerse una una operación para extraerle el tumor de cancerígeno pero necesita hacerse la prueba del kobe y no se puede realizar estamos teniente de la semana pasada tratando de hacernos la prueba y no se puede no se puede es imposible poder realizarla realmente es algo que el gobierno tiene que tomar medidas con relación a esto porque esto se está volviendo algo caótico